Más atrás, ahorita va a estar, va a estar, va a estar, vámonos Más atrás, ahorita va a estar, va a estar, va a estar, va a estar Por el tiempo de él, ella va a estar, va a estar, va a estar, va a estar, va a estar Más atrás, ahorita va a estar, va a estar, va a estar, va a estar Más atrás, ahorita va a estar, va a estar, va a estar, va a estar, va a estar Más atrás, ahorita va a estar, va a estar, va a estar, va a estar Más atrás, ahorita va a estar, va a estar, va a estar Más atrás, ahorita va a estar, va a estar Más atrás, ahorita va a estar, va a estar